El próximo viernes 10 de febrero a las 8 horas regresa a Valencia el grupo de tango argentino de mayor audiencia en Europa, La Porteña Tango, presentando su nuevo espectáculo Alma de Bohemio. Música y danza recorriendo la historia del tango desde sus inicios hasta el día de hoy. Déjate sorprender con un espectáculo repleto de emociones el próximo viernes 10 de febrero en el Teatro Frumen de Valencia, Alma de Bohemio, un espectáculo aclamado por la crítica en más de 21 países de cuatro continentes, La Porteña Tango en Valencia, venta de entradas en www.teatroflumen.es y atrápalo.